En esta segunda parte de Hecho Mendoza volvemos a hablar por segundo programa consecutivo del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Hoy la importancia de tener trabajo. También estuvimos en su CEN, el Sindicato de Celadores de Mendoza. El pasado 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Trabajador. Este domingo vamos a sumar el saludo de sindicatos locales por la fecha, porque sin dudas con el trabajo, además de acceder a bienes materiales y poder cumplir con necesidades básicas, se posibilita la interacción social y aprendizaje de diferentes actividades que permiten sentirse útil, descubrir capacidades, habilidades y proyectar. El trabajo es considerado un derecho humano-social y por lo tanto es central que se reconozca esto desde los estados como una responsabilidad a cumplir. La posibilidad de tener un empleo que respete las condiciones internacionalmente reconocidas para cada tipo de trabajo es necesario. Están relacionadas íntimamente con la calidad de vida de cada persona. En el marco de este Día Internacional visitamos su CEN, el Sindicato de Celadores de Mendoza, desde donde se lucha desde hace mucho tiempo para seguir ganando en derechos laborales, que van acompañados en este caso de proyectos habitacionales en marcha. Bueno, la semana pasada, previo al Día del Trabajador, la Comisión Directiva del Sindicato Único de Celadores hizo una visita al barrio. La verdad que estamos felices, contentos, porque hay un avance de obra de más de un 65%. Y bueno, y también otra de las, digamos, novedades que tenemos es que en breve vamos a juntarnos con el Intendente del Departamento de Guaymallén, Marcelino Iglesias, donde en la calle Bonfanti vamos a dar inicio a la segunda etapa, que van a ser 40 viviendas. Creo que es un logro muy importante. Estamos ya en la recta final de un logro y una lucha que nos llevó mucho tiempo. Y bueno, hoy por primera vez los compañeros celadores de la provincia de Mendoza y los afiliados al Sindicato de Celadores Único de Mendoza van a tener el sueño de todo trabajador, que es la vivienda. Sabemos, digamos, el trabajo y el compromiso que día a día tienen los celadores en todas las escuelas de la provincia de Mendoza, ya que sabemos toda la parte laboral que ellos hacen, que es cocineros, serenos, limpieza. Y en algunos casos tenemos celadores con función administrativa. Bueno, saludarlos en el Día del Trabajador, que sigan apoyando a este sindicato, que no vamos a claudicar. Y bueno, la lucha continúa y vamos por la segunda etapa de la vivienda, como bien le decía recién, en el departamento de Guemallén. Y bueno, festejamos este segundo logro que es muy importante para todo trabajador, que es el sueño de poder acceder a una vivienda digna. ¡Gracias! 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 Retemplando el espíritu nacional. Hacerle saber al compañero que tiene que entender que el sindicato de celadores Mendoza quiere lo mejor para aquel compañero que acompaña la educación, que es muy importante el trabajo que hacen en las escuelas. Estamos muy contentos. Ya mi compañero dijo lo que estamos haciendo con respecto a tema de vivienda, como también hay muchos compañeros que quizás no se han enterado que nació el sindicato de celadores Mendoza el 31 de julio del 2004. Vamos por más. Queremos que sean reivindicados y respetados como engranaje que acompaña la educación. Como también le informamos a cada compañero celador que quiera interiorizarse a lo que respecta a tema de vivienda, estamos en Catamarca 65, oficina 4, planta baja, atendemos lunes, miércoles y viernes de tarde de 18.30 a 21 horas. Como también tenemos varios beneficios, turismo, préstamos, cepelio, hemos firmado con un cepelio zapata, 50 años o quizás más de trayectoria y unas cuantas cosas más con lo que respecta, darle mejores cosas que cada compañero celador esté afiliado a nuestro gremio. Desde ya nosotros estamos muy contentos, muy felices de lo que estamos haciendo y también aprovecho para saludarlo en el Día del Trabajador. El trabajo dignifica y aquel que tiene un trabajo, cuídelo, porque hay muchas personas que no tienen trabajo y nosotros como sindicato siempre le decimos que la columna vertebral del movimiento obrero son los trabajadores. Así que por lo tanto, feliz día del trabajador a todos los compañeros celadores de la provincia de Mendoza.